Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo, y ya en este capítulo que no sé cuál es Y que lo que vamos a hacer en este capítulo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después del épico final del capítulo anterior Y de esta ruta 107, vamos a Pueblo Zuliza Y en este sitio es donde voy a capturar el siguiente Pokémon, si me gusta Si no me gusta, no, no, no Ya, ay, ya está A ver, ahora me sale otro Eevee Y digo, ¿qué hago con tu vida? ¿Qué quiero atrapar? Nidoran Ostras Pues igual sí, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, te he puesto a ti primero, pero... pero no A ti primero, pero no Nidoran A ver, Nidoking Me gusta mucho, es un Pokémon que me gusta mucho Tipo tierra, tipo veneno ¿Para qué? Para que tenga, pues eso, terremoto O magnitud, algún ataque de... Y claro, el problema de estos juegos es que no hay ataques O sea, no puedes decir A este Pokémon que le voy a prender, Bomba Lodo Y poquito más Pero yo creo que si lo voy a trabar Nidoran me gusta ¿Por qué no? ¿Por qué no? Además por cobertura yo creo que viene bien No tengo ningún tipo de tierra, ningún tipo... Yo creo que viene bien Eso sí, lo que sí que voy a hacer es utilizar Burbuja Si no lo mata lo capturo Aquí me la voy a jugar un poco Porque ni Funifa, o sea, no es como Eevee que digo Lo tengo que atrapar sí o sí Nidoran Va, bien, bien, bien Le tiro ahora... A ver, o la... o... Es que claro Igual tengo que ir a la Super Bowl Igual me la guardo Porque es que nos quedan dos rutas Todavía, ¿eh? Y Pokémon no sé... Tendría que volver atrás Una, dos, tres... Bien Sin más Está bien Vamos a dejarlo ahí Está bien Es un Pokémon que está bien Neutro Total Tendrá punto tóxico Eso no lo sé ¡Mote! ¿Qué mote le vamos a poner? Le vamos a poner... Hemos puesto Sega a este Vamos a ponerle Sony Hala Así Porque este canal Lo que pretende siempre Es No financiar La corrupción De usuarios De guerra de consolas Entonces voy a tener un equipo Y el siguiente que aparezca Le voy a llamar Nintendo Bueno, porque sí Vale, esta ruta ya la tenemos Y voy a volver a cambiar a... A ver Punto tóxico Vale, bien, bien, bien Una naturaleza muy buena O sea, una habilidad muy buena Venga, va Molaría un Pokémon tipo volador Por el tema de las Mio... Por el tema del vuelo Más que nada Eh... Lo iba a hacer, no lo he hecho Aquí Sergital Ruta 106 Siguiente Ahora me sale Dragonite Y es cuando me tiro por la ventana A ver ¿Qué aparece por aquí? Krabby Vale Vale, esta es otra cosa Que creo que está puesta En la descripción del vídeo Que es que si sale un Pokémon Como en este caso Es el mejor ejemplo que puedo tener Si me sale un Krabby O un Kingler Como es de la misma rama evolutiva No cuenta Entonces al no contar Pues... Podemos atrapar otro O sea, no... No pasa nada No pasa nada Tiramos a este Y... A ver otro más Es como si no sale ahora Pues yo que sé Vaporeon Pues... Pues tampoco Porque al ser el mismo Pokémon De la misma rama evolutiva Da pie a coger otro Pokémon Eso Lo primero Y... Seguimos a... Ay, le he dado muy rápido ahí No sé si ha puesto Se ha picado o no Nos queda este Pokémon Y el de la cueva Y no sé si igual... A ver... ¿Armaldo? ¡Armaldo! ¡You're next! ¡Armaldo! ¡Armaldo! Ay, pero este Pokémon Es muy malo aquí Este Pokémon Es muy malo aquí, eh Ah, qué pena, tío Ah... Armaldo Armaldo jaleo A ver... A ver, bicho... Es que es bicho roca Y este Pokémon Te va a... No sé Va a prender Cuchillada Poder pasado Y para de contar Lo que yo le quiero A prender luego Le podría... No sé Con la férrea le pega Por ejemplo No sé No, no, este no No, porque... Armaldo Ya no es que no me guste Es que es verdad Que tampoco me hace mucha gracia Pero vamos Que no Que no me voy a morir tampoco, eh No pasa nada Vamos a acabar con este señor De la pesca Que me tiene un Doduo Agarre y fuera Eh... Estoy usando mucho a Sergi Y... No Sega y Sony Les tengo que dejar Eh... Ah... Porque por ejemplo Mira, Sony O sea, Sony Igual bien para... Es que claro Es que no puedo contar con el gimnasio Que va a ser de tipo lucha No puedo Bueno, este es otro Vamos a ver si hay aquí otra ruta Eh... Ah, no, que pena Aquí hay un objeto Sí Una Pokéball Mira, hemos recuperado una Pokéball ahí Vale Voy a... 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 A levear un poco más a Sony A Sega de momento le voy a dejar No le voy a levear mucho Le vamos a dejar ahí Apartadito un poco Eh... Uh... Marston Marston Necesito los poderes de Sergi aquí No sé con qué me va a venir Agarre Volpe todo el lodo Nada Agarre No me falles, agarre Hombre de Dios Eh... Sony aprende foco energía Cacnia Vale, lo mismo Hasta que no tenga repartir experiencia No, no No, 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 no Que si estuviese un poco más leveado Sí No me importaría, eh Porque con picotazo lo mataría Ah, sí Sonya 9 Poliwag A ver si sube al 10 Sí, igual sube al 10 ya, ¿no? Con este ya Agamiz Confusión y fuera Nivel 10 Perfecto Vale Pues siguiente Pokémon de ruta Que va a estar aquí A ver Cueva Granito Este tío no nos daba nada, ¿no? Destello Destello Vale, bien, bien, bien Sí, habrá que usarlo Seguramente, sí Habría que usarlo aquí Porque yo, fijaos Que me acuerdo incluso un poco De la cueva como es, eh Pero... A ver Mook No No Mook No No O sea No sé Me parece que no sé si fue Sega el que me dijo No, pues captúralos a todos porque no sabes cuándo te va a hacer falta Ya Lo entiendo Pero claro Yo, por ejemplo Tener ahora un Armaldo Tener un Mook No me soluciona para nada En ningún aspecto O sea, tampoco es un Pokémon que digas Hala, pues Me van a sacar de un apuro Y son dos huecos que tengo ahí Que, por ejemplo Por haber esperado Pues tengo un Eevee Y tengo un Nidoran O sea que Al tener todavía las 10 vidas Y tener Acabamos de empezar la serie Como quien dice Me puedo permitir estos lujos Eso sí Llegamos a un punto de la serie En el que Que ya me ha pasado alguna vez Que no tenemos vidas No tenemos Pokémon en el equipo No tenemos nada En tiempos de guerra Cualquier agujero es trinchera Y Y sí Pero bueno De momento me puedo permitir eso O sea que Cuerda huida Vale Vamos a enseñarle destello ¿A quién enseñamos destello? Es que encima Bueno, a ver Destello ¿Aprende alguien destello? Aramis Se lo voy a aprender Aramis Ya se lo quitaré Venganza, meditación Sube un ataque físico Me duele Me duele Pero De igual Si lo tal Luego Se lo voy a quitar igualmente En algún momento de la vida Ah Que no me deja usarlo Porque no tengo la medalla ¿Qué quería por la medalla antes? Amigo Vale Delivir Mira, menos mal Porque tampoco te iba a atrapar a ti Al delivir Sí que no Ahí nadie me puede decir Atrapa ese delivir Que te va a sacar No, no, no Para nada Delivir Que no Que te he dicho que no No puedo huir Presente ¿Cúrame? Me ha curado Me ha curado Muchas gracias Por eso estamos Pues nada Vamos a ver si Nos pasamos en el gimnasio Fíjate que yo pensaba Que íbamos a hacer hoy El Polvo estelar El este La cueva No, no Primero hay que hacer el gimnasio Y luego la cueva Vale, vale, vale No pasa nada En principio Vale, vale, vale No me gusta nada Esto Ahí Venga va Primeran ¿Qué me sacas? Señora patada voladora Azurril Vale Nivel 14 Todavía No me la voy a jugar Quiero ir rápido Voy a ir con Sergi igualmente A ver si me aprende algo decente Ya, tío Lo que pasa es que estos Pokémons de nivel 30 Nivel 40 No van a aprender O sea, Martillazo Por ejemplo Y luego las MT Ya cuando vaya consiguiendo Más MT Y más M.O. O sea, Fuerza Vuelo Pues ahí Guay Fuerza se lo voy a enseñar A bastantes O sea que Shiftry Otro Pokémon que me encanta Shiftry Me hubiera gustado tener a Shiftry También Si me hace algo de tipo Planta Lo puedo pasar mal Pero yo creo que Sergi Yo creo que guay O sea, no me va a hacer Destructor O sea, no me va a hacer Gigadernado Porque todavía no lo aprende O sea, esas son cosas que Bueno Otro agarre Adaptación Rapidez Nada Me la he jugado Pero porque todavía no tengo Una cover No cobertura Sino El nivel todavía De Sonic Está el 12 todavía Doble patada Ves, doble patada Ya me puede dar algo De juego Si me sale algo De tipo acero Tipo roca Pues ya Me puedo animar A dejarle a A él A ver Por aquí ¿Qué hay? Uy, este es ya Aquí Nada Voy a ver si tengo Otro combate por ahí Eso es Para alevearlo un poco Widel O sea, pero un Widel Tío, voy a picotazo O sea, a ti me da igual Dejarte, ¿sabes? Por este no Envenenar no me vas a envenenar Ah, lo siento Bailiff 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 Para mis De momento Veo a Ibi A ese A ese Sega Le veo evolucionado En Flareon Porque el tipo fuego Me parece que es un tipo Fundamental En un equipo Pokémon El tipo fuego Es fundamental Es mi tipo favorito También igual Influye eso un poco ¿No? Pero yo creo que es Fundamental Y si ya encima Tiene algo para poder Quemar Fijo Mejor que mejor Centred Centred Ah Pa, 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 pa Ah Sorry Venga, va Voy a confiar en ti Voy a confiar en ti Ese doble patada Al mismo nivel Tenemos las de ganar Efectivamente Golpes furia Envenenate Ya que estás Ahí está Envenenate Y te vas a morir tú solo Por tonto Por tonta ¿Qué pasa por tonta? Ala Ala A tu casa Vale Voy a curar al equipo Antes Antes de nada Eh Pociones Tengo que ir a compra Aquí este Y una poción A A A A Ramis Y a Sergi Le voy a dar No sé si tengo alguna Valla aranja Así Así Ese se raciocina Se reparte la A ver ¿Qué me vas a decir? En la cueva Desafiarme Sí Venga Clamper No tengo que ir ni tú Que tienes un clamper Al nivel 17 Oh Hupakirri Oh Hupakirri Defensa Ferre Ah Mierda Tío Lo peor que me podía haber hecho Porque ahora vamos a tardar en Hola Ese sigue Burbuja no le va a hacer nada Pistola de agua Yo voy a seguir con esto Con agarre Mientras él me siga con pistola de agua Vale Ahora se va A curar con algo Entonces lo que yo igual hago es No sé Es que malicioso No me vale para nada Igual lo que hago es cambiar Fíjate Igual aprovecho un cambio Y le voy más por la parte especial Porque va a usar super poción ahora Ahí está bien jugado Ahí está bien jugado Ahí se nota los años de experiencia míos Confusión Tenaza Tenaza No se va a poner confuso Ahí va Buah Más la bola vaya A ver 9 PS le quedaban Hubiera muerto No No hubiera muerto Creo que no puedo cambiar Porque está con la tenaza No puedo cambiarlo Porque está con la tenaza Entonces voy a utilizar yo La super poción Venga va Da igual Da igual Da igual Por Aramis lo que sea Y por no perder otra vida También lo que sea Venga va Confusión Podría haber hecho detección igual Está tan confuso Y se mata a sí mismo No nos ha matado ¿Cómo que no? Otra confusión No tío Yo sigo con confusiones Está confuso Atácate Pistola de agua Se liberó Bien Ahora voy a usar detección Porque a ver si me va a usar otra vez Ya no está confuso Me hace pistola de agua Voy a cambiar Ahora sí que voy a cambiar Tengo que cambiar a serie Tengo que levear Para el siguiente capítulo Tengo que traer el equipo leveado No puedo estar solo con nosotros A estas alturas ya no Ahora ya tengo un equipo Guay En cuanto a cobertura Se refiere Y ahora me vendría Pues genial Pues hacer Pues no lo sé Pues Doble patada Picotazo venenoso Va a poder envenenar Me está reventando ¿Cuántas pocines ha usado ya? Dos o tres ya he usado No puedo usar más Venga va Mueres Mueres ya tío Pesadez Uff Pesadez A ver que me va a usar Electro No tío Electro 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 Mientras no me haga explosión Autodestrucción Lo que sí que voy a hacer Es detección Por si acaso Porque podría usar Autodestrucción ahora Podría hacerlo Bomba sónica No Y yo encima Tengo que utilizar La super poción La última además Uff Está complicado eh Está en el 18 Placaje Mientras me vaya con placaje No me importa Y A esperar la confusión Uff No sé si se me aguanta otro Ostras tío Ostras tío Ostras tío Ostras tío Ostras tío Ostras tío Tiene que haberle veado A los otros dos Antes de empezar Tío Ay dios Que fallo Tiene que haberle veado A los otros Lucha Espero que me aguante Otra bomba sónica Carga Uff Hazme Hazme autodestrucción Por favor Confusión Nada Detección otra vez ¿Qué tendrá? Chispa Placaje Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ponle confuso tío Ponle confuso Bomba sónica Carga Placaje Mal 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 Tío Mal 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 Y no quiero perder a la miss Porque me aprende Todos los puños Bien Lo ha fallado Lo ha fallado Lo ha fallado No puedo usar pociones ya O sea No me vaciles Porque ya pociones No puedes utilizar Placaje Placaje no nos va a matar Pero tengo que cambiar ya Uff La rápida polvo estelar No tengo pociones No tengo nada Tengo nada Una vallaranja Venga va Son 10 PS Pero por lo menos Recuperamos algo Placaje Aguantame ese placaje Confusión Placaje bien No nos mata Confusión Le fulmina No Todo hay que cambiar Todo hay que cambiar Todo hay que cambiar Igual cambio a Sony Voy a cambiar a Sony Es lo que más vida tiene Un placaje como bomba sónica No nos va a matar No nos va a matar Y el siguiente ataque que yo le haga Y si encima se envenena Mejor que mejor Placaje Y ahora yo te voy a hacer Un picotazo Doble patada Y aquí estamos Bomba sónica Flofaya Y Sony Nos gana El segundo gimnasio Como tiene que ser Nivel 14 Genial Aramis Tatatatatata Y así toda la serie Vamos a estar Y así toda la serie Corpulencia Que no me vale para nada Desataque Pero bueno Ahí lo teníamos Pues nada gente Vamos a dejar para aquí el capítulo Cada tonto 20 minutos No se lo hemos echado aquí Así que nada Vamos a curar al equipo Hemos estado a punto de perder Ya me he dicho Qué desastre No confiarse nunca Cuando hagáis estas cosas No os confiéis nunca Porque Aparecen críticos Fallan los ataques Esas cosas En fin Vamos a dejarlo aquí Dentro de De la cueva Ya podemos hacer destello Así que nada gente Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Segunda medalla ya Vamos avanzando poquito a poquito Y esto es así Es lo que hay que hacer Nos vemos Chao